¡Truth! ¡Yo estoy el genio de la lámpara! Más o menos así, os lo juro. Es una cosa loquísima, de verdad. Si no habéis visto el spot este que ha sacado Disney para la televisión, que va a ser para la televisión, o sea, es que es flipante. Pues sale Will Smith, como el genio ya azul, que lo estén viendo aquí, es una cosa maravillosa, loquísima. Y sale Will Smith. ¡No sabes quién soy, papi! Yo estoy el genio, tú eres Aladdín, yo te concedo deseo. Más o menos, es que está hablando así, os lo juro. Se aparece el príncipe de Bel Air, de al oeste en Filadelfia, crecía y vivía. Yo lo estoy viendo aquí, en mi pantalla. Y es que no puedo dejar de verlo. Es una sensación como de que me lo ha dicho un amigo, que me dice, esto parece que está hecho con el Face Swap. Y es totalmente verdad, parece que está hecho con la aplicación esta de la App Store, que es una cosa loquísima. Es que está muy mal hecho el personaje de Will Smith. Yo no tenía pensado hacer este vídeo, pero es que de verdad, me he estado riendo tanto esta mañana, que he dicho, voy a hacer este vídeo, porque es que me resulta, de verdad, descojonante. Y sobre todo, quiero saber qué pensáis, ¿vale? Dejádmelo todo abajo en la caja de comentarios. ¿Qué pensáis sobre este Will Smith como el genio? Porque al principio lo criticamos porque no era azul, porque le veíamos vestido y no era el genio como tal. Pero es que ahora que le vemos azul y vemos que esto parece aquí un montaje que lo puedo hacer yo con el After Effects en 5 minutos, es peor todavía porque es que no es ni como la imagen que estáis viendo. Os voy a poner una cáptula, ¿vale? Que he sacado del spot. Aquí lo estáis viendo. Es que parece, os lo juro, parece el cuerpo de otra persona y la cara de Will Smith, pero con azul. O sea, es una cosa muy loca, parece un puto pitufo. Un pitufo ahí mezclado con un avatar, una cosa loquísima, rarísima. Y de verdad, no quiero tirarle hate a la película antes de verla, pero es que es una pedazo de mierda, de verdad. Los seguidores de Will Smith, ¿queréis esto? Que Will Smith ya estaba tirando su imagen por tierra con las últimas pelis que ha sacado que son tremendamente malas. O sea, desde aquella que sacó con su hijo, ¿cómo se llamaba? After Days o no sé qué, con Shyamalan, que estaban los dos ahí solos en la tierra tirados y tal. Y Will Smith desde ahí no levanta cabeza. O sea, lo último bueno que ha hecho, o las pocas cosas que tiene buenas, son Soy Leyenda, que tampoco es una peli para tirar cohetes. Y la peli esta de Busca de la Felicidad, que es así que es muy buena, pero claro, si solo tienes a un actor referencia como es Will Smith y a su hijo, pues evidentemente, ¿a quién vas a coger como gran actor referencia? A Will Smith, evidentemente. Pero es que de verdad, tenemos aquí esta película con actores que no los conocen y su madre, con perdón, pero no los conocen y su madre, tenemos a Will Ritchie, que lleva una racha haciendo El Rey Arturo, haciendo películas malísimas, que ha dirigido esta película de Aladdín, y ya los efectos especiales es que son de traca. O sea, son, para los que seáis fans del clásico de Disney, de Aladdín, de verdad, esta película yo creo que va a ser de traca, junto con la de Dumbo también, de Tim Burton, que lleva desde 1999, desde Sleepy Hollow, sin pegar un palo al agua, sin hacer nada bueno. Yo creo que no podemos esperar absolutamente nada de estos live action de Disney, y menos de esta Aladdín, que ya vemos aquí como está el genio, que es terrible, es lamentable, y vamos, no creo que en mes y medio que sale la película, mes y medio, dos meses, no sé si sale en marzo, finales de marzo, una cosa así, marzo, creo que en marzo, llámadme loco, pero vaya, es que esta película me interesa entre cero, y nada, seguramente vaya a verla mi compañero Raúl, que es el que hace los estrenos de las películas aquí en el canal, y hace varias críticas, hace críticas también, se la hizo a Crit, se la ha hecho a un montón de, a Glass también se la hizo, pero es que verdad, yo estoy flipando con este genio, no sé qué han hecho, no sé si en la producción como tal, en el rodaje Will Smith, parecía que iba vestido como una persona normal, y le han puesto una especie de cuerpo encima de un toy boy, y su cara, no sé cómo lo han hecho, pero es horrible, o sea, es que es horrible, no sé, en fin, no quiero alargar mucho más este vídeo, dejadme aquí abajo en la caja de comentarios, lo que penséis vosotros sobre esto, es que no sé cómo llamarlo, no sé si decir que es una noticia, decir que es algo, no sé, en fin, como siempre, si os ha gustado este vídeo, si os gustan mis vídeos de opinión, pues os invito a que os dejéis un pedazo de like, os suscribáis si no lo estáis ya, y hasta la próxima, cienofilias y cienófilos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!